Bueno, estamos ya de regreso en Ijica el Día. Estamos con un invitado bastante especial. Él es Eduardo Órdenes y fue una de las personas que participó en el programa Mi Nombre Es, de Canal 13. Él participó imitando a la gran Amy Winehouse, esta cantante que murió de sobredosis recién al sacar el segundo disco y estaba en la cúspide de su carrera. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, gracias a Dios. Eduardo, ¿cómo sientes tú que fue tu participación dentro de lo que es Mi Nombre Es? ¿Cómo te sentiste concursando y por qué elegiste a esta cantante justamente para poder imitar? Bueno, encuentro que fue un logro haber llegado hasta la instancia en donde estuve. Como ya lo había dicho en el programa, es un gran honor hacer un transformismo y más como Amy, que es porque la estoy imitando. Siendo que estuve desde cero, que ni siquiera sabía andar con tacos. O sea, tú no eras transformista previo a esto. No. Sino que te tuviste que preparar justamente para este personaje. Todo fue de cero, primera vez por Amy. ¿Por qué eliges a Amy Winehouse? Por su capacidad de interpretar, por las letras de sus canciones, por el mensaje que daba, porque al fin y al cabo, ¿quién no sufrió por amor? Todo. ¿Y las canciones de Amy hablan de eso? Generalmente. ¿Sientes que Amy fue una mujer muy sufrida, una artista muy sufrida? De hecho, era sola. Siempre se sintió sola, independiente que estuviera rodeada de mil de gente. ¿Sí? Sí. Ahora, cuando llegas a la conclusión que Amy te gusta, que te identificabas con la letra de las canciones que ella interpretaba, ¿cómo comienzas a darte cuenta que tú tienes el talento para poder imitar? Porque una cosa es que te guste y otra cosa es que realmente puedas. ¿Cómo llegas a la conclusión que sí te sale? Que sí puedes pararte frente a una cámara y decir, yo soy Amy Winehouse. De hecho, fue hace dos años, pero solamente en mi casa. ¿Tú cantando solo, frente a un espejo? Cantando solo, en el dormitorio, escuchando sus discos, desde el 2007 que la vengo escuchando. Pero hace dos años me lo pregunté y dije, inténtalo. Ve si te sale vocalmente esto y arrégate. ¿Pensando en el programa de televisión lo comenzaste a hacer o primero comenzaste tú solo por el gusto del artista? Primero por el gusto del artista. Nunca se me pasó por la cabeza llegar a... Y cuando ya sale esto de Mi Nombre Es, dices, a ver, voy a ver si me sale mejor profesionalmente. De hecho, estaba trabajando. Yo me fui a trabajar ese día del casting. Pedí permiso correspondiente, me lo dejaron a mi criterio. Obviamente no pasa por la jefa del local, ¿entendí? El jefe mayor es el que decide todas las situaciones. Y me dijeron, elige, o esto, o no. O sea, en el fondo no te dieron permiso. Yo creo que al dejarlo al criterio es, no podemos. Porque estaban conscientes de que yo iba a decir, yo me voy. ¿Y trabajabas dónde? En Sofri, en una tienda de telas. Y no te querían dar permiso. Y bueno, ¿fuiste al casting? Y fui al casting. ¿Quedaste? Gracias a Dios, sí. ¿Quedaste? Y luego, ¿no te despidieron de la tienda? Sí. Bueno, era radical. En la misma mañana, yo decía, me voy al casting y quedas sin trabajo. ¿Qué tienda es? Se me olvidó el nombre de la tienda. Sé que es de tela, pero no me recuerdo el nombre de... Bueno, a ver, ¿nos podrías cantar un pedacito, por favor? ¿De cuál te gustaría? Cualquiera. La que tú sientas que es la que te sale mejor, más apegado a lo que es Amy. Back to Black. Back to Black. La que tú quieras. Vamos a ver. Con whisky, salud. Con whisky, a lo Amy. A lo Amy. Si quieres fumarte un cigarrito. Yo no me hay no gusto de tinka. Sí, la que tú quieras, porque yo me conozco las de Amy completas. ¡Ay, qué bien! Me gustan todas. Muy bien. Ahora sería interesante verte con la caracterización. La tenemos. Ah, ahí estás. Oye, ¿y ahora podría ir cantando cualquiera para ir viendo las fotos? Ah, es una foto nomás que tenemos. Es una. Ah, yo pensé que teníamos mucho, así como un show completo. Bueno, Eduardo, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por haber venido. Que te vaya sumamente bien en todos tus shows. Gracias. Antes que se me olvide, el 23 hay un evento para Matías, que es un bebé que tiene cáncer terminal. Por favor, todo un bebé. Todos los que puedan, lo mínimo o lo máximo dar, es una gran ayuda. ¿Dónde? Eso está por confirmarse en la UNAP. Es en la UNAP el 23 de febrero. El domingo 23. El domingo 23. ¿Y vas a estar tú también en el show? Sí. ¿Y qué se va a pedir, por ejemplo, para entrar en una cantidad? El librado. ¿Con entrada? ¿Saben cuánto vale? El precio. Ojalá. Entonces que vaya toda la gente el día 23 a la UNAP para ayudar a Matías, que me dice que es un bebé con cáncer terminal. Y ahí va a estar el doble de Amy Winehouse ayudando. Gracias, Eduardo, por haber venido. Gracias a ti. De verdad. Nos vamos a una pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!